Oye me, contigo no, yo, dale sal Si tu, no me comprendes, si el tenerme a tu lado no te emociona La otra, si que me entiende, y contigo se siente mas mujer Para ella yo significo mucho, y ella si me sabe querer Y es por eso que yo la quiero tanto, y con ella yo quiero vivir Contigo no, no puedo vivir sin grata mujer Que yo no puedo vivir contigo no, sin grata mujer Contigo no, no puedo vivir sin grata mujer Que yo te trato bien y te adoro, porque me tratas tan mal Contigo no, no puedo vivir sin grata mujer Contigo no Tú no me lavas, tú no me plantas, tú no combinas mulata Contigo no Contigo no No puedo vivir sin grata mujer Que yo tengo otro querer Que me sabe comprender Contigo no No puedo vivir sin grata mujer Por eso me voy pal monte A gozar con mi nuevo querer Música Usted abusó Usted abusó Usted abusó Me voy pal monte Me voy pal monte Hoy es mi día Voy a gozar con mi nuevo querer Y es por eso que yo la quiero tanto Me lava mi misma y me quiere Y me comprende que es un buen querer Y es por eso que yo la quiero tanto Que sirva de lección Sacude zapato viejo Me voy con mi bobo Y es por eso que yo la quiero tanto Y es por eso que yo la quiero tanto Y con ella Yo quiero vivir Y con ella yo quiero vivir The Colors of Salsadura Thank you for tuning in Firstly, I want to thank Dandaman For his excellent program I was listening to his program The Tail End The last half hour Fantastic music Dandaman If you're listening Thank you very much As always You help make my Fridays And your music is really inspiring For me as well Although we deal with different genres Still good music is good music And it's inspiring Have a great weekend my friend And hope to hear your music Next Friday as well Okay You just heard Contigo No By Conjunto Constanza Of New York A track from 1980 Good Heart Salsa Trombon Only trombon on the brass side And a classic Let's put it that way It's a classic track of theirs And we continue with classic tracks And from New York I'm going to be playing you a track called Maria Luisa By Ismail Miranda And I will dedicate this track to the OSSR team Especially Del Salerio and Sophie Cook Enjoy! Today 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 To learn Of New York To live To live To live To play María Luisa Esto no se le hace a nadie Tú la tienes que pagar María Luisa Y tu deuda ya la sabré Tú la tienes que pagar María Luisa Esto no se le hace a nadie Tú me enseñaste a querer Para olvidarme después Tú la tienes que pagar María Luisa Esto no se le hace a nadie Tú la tienes que pagar En vida mía Y tu deuda ya la sabré Yo te amé con gran delirio Con pasión desenfrenada Tú te reías de mi martirio Te reías de mi martirio Ay, sin importarte nada Tú me enseñaste a querer Para olvidarme después Tú la tienes que pagar María Luisa Esto no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie El gran daño que me hiciste Eso no se le hace a nadie Nunca podré perdonarlo Eso no se le hace a nadie Yo me la paso llorando Eso no se le hace a nadie Todo, todo, todo al pensar que yo fui Eso no se le hace a nadie Un muñeco para ti Eso no se le hace a nadie El puente con Parabara Eso no se le hace a nadie Ananana, ananana, ananana Eso no se le hace a nadie Oye, María Luisa Después de 27 años Vienes a pedirme perdón Ya pa' ya, mamá Oye, María Luisa Quisiste sufrir a mi pobre corazón Quiera Dios que a mí algún día Se me quite este rencor Oye, María Luisa Quisiste sufrir a mi pobre corazón Que la herida es muy profunda Y no se cure este dolor Oye, María Luisa Quisiste sufrir a mi pobre corazón Me dejaste mal herido Publicando por tu amor Oye, María Luisa Quisiste sufrir a mi pobre corazón Y después de tanto tiempo Vienes a pedir perdón María Luisa María Luisa Lo que yo sufri por ti Tú la tienes que pagar Nada llora como yo lloré Nadie del bebé llora más Lo que yo sufri por ti Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar María Luisa Esto no se le hace a nadie Lo que yo sufri por ti Tú la tienes que pagar Oye, María Luisa Conmigo estás valentísimo María Luisa María Luisa By Ismael Miranda One of the original singers of Fania Puerto Rican born And still with us Thank God And still His legend continues And from one legend Puerto Rican legend To another We're going to listen to Andy Montañez Who was one of the early singers of El Gran Combo And he ended up leaving El Gran Combo Going to Venezuela And singing with La Salsa Mayor Sorry, excuse me La Dimension Latina Salsa Mayor is another Venezuelan orquesta La Dimension Latina The Orquesta Where Oscar de León As well made his name in And this track is called Cantante Errante Enjoy Great one Yo soy el alma de un cantante errante Que vaga por el mundo entero Yo soy el alma de un cantante errante Que vaga por el mundo entero Yo llevo con mis canciones alegría a todo el pueblo Y ustedes que son la esencia Los que dicen la palabra final Oiganlo bien Yo soy el alma de un cantante errante Que vaga por el mundo entero Yo soy el alma de un cantante errante Que vaga por el mundo entero Alegre ya yo me siento Que vaga por la música latina Pues ya mi mensaje lleve De puerta en puerta De barrio en barrio De pueblo en pueblo, óiganlo bien Yo soy el alma de un cantante rante Que vaga por el mundo entero Yo soy el alma de un cantante rante Que vaga por el mundo entero Cantando voy por el mundo entero Cantando voy por el mundo entero Cantando voy por el mundo entero Me dijiste sonarito, saber que soy el primero Cantando voy por el mundo entero Yo me fui buscando ambiente, porque aquí el ambiente es bueno Cantando voy por el mundo entero Yo canto de puerta en puerta, de barrio en barrio De pueblo en pueblo Yo canto voy por el mundo entero Yo le canto al jibarito, al guajiro y al llanero Cantando voy por el mundo entero Soy en la ribera del arauca vibrador Soy jibarito y no lo niego Cantando voy por el mundo entero Int Beetleón Sí Tamp營 No 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 Música Oye que bonito suena su trombón Oye que bonito suena su trombón Oye que bonito suena su trombón Cantando voy por el mundo entero La bandera de la estrella solitaria la planté en el mundo entero Cantando voy por el mundo entero Quédate con tu sonero Cantando voy por el mundo entero Cantando voy por el mundo entero Soy el cantante del amor Y también yo soy rumbero Cantando voy por el mundo entero Ten cuidado y ponte duro Que mi puesto lo ocupa tu compañero Cantando voy por el mundo entero Cantando voy por el mundo entero Well, I continue to warm you up for Friday nights dancing And that was of course Cantante Errante by Andy Montañez singing with the La Dimension Latina Orquestra of Venezuela I see, I got a couple of friends in the chat room already who said hello Serena, welcome to the program Pamela, welcome to the program and in order of your appearance I'm going to dedicate songs to you and don't forget, if you want to interact with us, come to our website oursalsasoul.com and click on the chat room and just say hello so that I know you're there because sometimes the names appear but the person is not there so that way I can dedicate a track to you and interact with you okay, so Serena you were the first to say hello so I'm going to play you a track called Rumbera Mayor by a Peruvian singer called Melcochita, he's also a comedian, actor and so on, very talented person and this is for you, Serena are you Rumbera Mayor maybe? I'm sure you are you You I? 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 De pronto se escuchó un rayo que a todo el mundo asustó Del cielo cayó una negra que era rumbera mayor En una fiesta en el barrio los hombres estaban tristes Había una jevita bonita que bailara bien la rumba De pronto se escuchó un rayo que a todo el mundo asustó Del cielo cayó una negra que era rumbera mayor Ay, que era rumbera mayor Que era rumbera mayor Ay, pero mira que del cielo cayó una negra que era tremenda rumbera Digo yo Ay, que negra Todos los hombres se volvieron locos al verla caer Rumbera Como mueve la cintura esa negra Ay, que negra Ay, que negra tan sabrosa señores Rumbera Qué bonito baila la rumba Ay, que negra Ay, que negra sabrosa Ay, que negra tan bonita Rumbera La fiesta se puso buena Esta fiesta si está A mi yo A nena Y en que tres Vamos a César Rivera Brrrr La fiesta se puso la Música Ay, que negra Se escuchó un rayo señores Esa negra Esa negra que bajaba La negrita allá abajo Ay, esa negra Esa negra Candela Señora Que es una cosa buena Tú no quieres que ella La negrita Que va a gozar Que va a bailar Que va a reír Oye, tú no quieres que ella La negra y la negra Que va a bailar Que va a bailar Another beautiful lady In the chat room Pamela Pamela The next track Is for you Comes to us From Colombia By the way Of Alexis Murillo Y los Nemus De Pacífico And it's called Tú eres la reina Entonces Tú eres la reina O no This is for Pamela Para ti Te lo dedico Con el corazón Para la mujer De vivir Tú eres la reina La número uno Mi primera dama Mi primera mujer Tú eres la reina Tú eres la reina La número uno La primera dama Las demás son del montón Eres mi adoración Eres mi único amor Amor, amor Tú eres la reina Eres todo para mí Mujer, mujer, mujer Tú eres la reina Mi primera dama Mi primera dama Mujer de mi sueño Mujer real Mujer sin igual Eres la primera Y la última será Tú eres la reina La número uno Mi primera dama Mujer, mujer, mujer Te quiero de verdad Te quiero de verdad Con sinceridad Mujer sin igual Mujer, 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 mujer Eres el amor total Mujer, mujer, mujer Mi primera dama Mujer, mujer, mujer Sin ti no podré vivir Eres incomparable Eres la única Te llevo en el corazón Eres mi adoración Tú eres la reina La número uno Mi primera dama Mujer, mujer, mujer Tu belleza me encanta Dios hace el ejemplo Perfecta mujer Corazón de papel Descontrola mi ser Veneno de mamora Domina mi ser Tu mente canta Con penetrarte nuestra piel Desnuda mujer Aroma de mujer Senso al placer Bebiendo de tus labios Deslumbran mi ser Tú eres la reina Tú eres la reina La número uno Mi primera dama Mujer, mujer, mujer Tu belleza me encanta Dios hace el ejemplo Perfecta mujer Corazón de papel Descontrola mi ser Veneno de mamora Domina mi ser Tu mente canta Con penetrarte nuestra piel Desnuda mujer Aroma de mujer Aroma de mujer Senso al placer Bebiéndose tus labios Deslumbran mi ser La única La reina La número uno La primera dama Las demás son del montón Tú eres mi gran amor Eres mi primera dama Las demás son del montón Eres mi primera dama Las demás son del montón Sin tu compañía Me mata la soledad Mujer, mujer Me debe de acompañar Tú eres la reina, Pamela And that was Alexis Murillo Y los Nemus de Pacífico Los Nemus de Pacífico They have a certain sound Which is very good Distinct sound And generally speaking That kind of sound Distinct sounds Belonging to distinct orchestras Nowadays is not as common As it used to be In the 1970s And so on Where each orchestra Has its own sound So sometimes If you're a salsero You would hear a track And say Well, I don't know the track But the orchestra Sounds like Let's say Willy Rosario Or Sonora Ponsenia And so on But there are some orchestras Today that they maintain That sound Alexis Murillo Is from Colombia Of course And he's from The state of Chocó Which is a very Very afro state Very, very Where the African Culture is very strong So I believe that That's reflected In his music Also you heard A little bit of rap there Tastefully done I would say There's nothing wrong With adding a little bit To salsa Here and there Not always But you know Once in a while To salsa dura As long as What you add Does not take away From the essence Of that salsa dura From the arrangements And so on Okay I see Deborah's name In the chat room I was hoping She would say Hello Something To make sure She was there But she sent me A message Earlier on Today On Facebook Saying that She'll be listening She'll try to listen So just in case You're there Deborah I'll dedicate The next track To you It's from Alfredo Linares Another Peruvian Maestro He's a piano Maestro Based in Cali, Colombia A person I know personally A gentleman That I know personally That's more correct In English And he I've met him before A great gentleman A very cordial A very humble person This track is called Baila Montuno And it's a type of Kind of a Bugaloo kind of thing That is loved In Cali, Colombia People love to dance To these certain segments Of the salsero community Okay, this one is for Deborah If you're listening Enjoy Baila Montuno Baila Montuno Baila Montuno Este ritmo es contagioso Sabroso y sensacional Baila Montuno Baila Montuno Baila Montuno Baila Montuno Baila Montuno El ritmo que está en contra Voy a la gente a luchar Bailando la gente grita Baila Montuno Yo nunca voy a parar Baila Montuno Baila Montuno Baila, 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 montuno, con mi gente yo me voy a gozar Baila, 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 montuno, me decimos que está en gota Baila, 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 montuno, acá arriba Que gózalo, que gózalo Que gózalo, que gózalo Que gózalo, que gózalo Que gózalo, que gózalo Baila, 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 montuno, que baila, que baila, que baila mi montuno Baila, 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 montuno, que me ve, que rico Baila, 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 montuno, baila, que baila, montuno Baila, 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 montuno, me da gente a gozar Que gózalo, que gózalo Que gózalo, que gózalo Que gózalo, que gózalo ¡Gracias! ¡Gracias! Alfredito Linares or Alfredo Linares Depends Sometimes it's called Alfredito Sometimes it's called Alfredo Peruvian maestro, pianist band leader currently based in Cali, Colombia the world's salsa capital and that track was Baila Montuno Good dance track favorite type of music for some of the dancers in Cali, Colombia You're listening to The Colors of Salsa Dura with DJ Ara coming to you live from Rio de Janeiro, Brazil and where the temperature is 25 degrees centigrade it's winter, of course, here and believe it or not yesterday and the day before the temperature was like around 34 degrees centigrade so it's a good winter some winters are warmer than other winters here last winter wasn't so warm it was like in the 20s and something this winter a couple of really nice days it's 30 something degrees centigrade and well I don't complain about warm weather okay we've been playing with the colors of Salsa Dura now another change we're gonna listen to Latin jazz by the way of Francisco Agua Bella and a track called Mambo por Puente dedicated to Tito Puente I assume boom boom music I'm boom 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Y y que se y 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 Estarían las fiestas, le dan su sabor. Hay los gitanos y tienen sabor. Con las palmadas le dan su sabor. Y qué palmas son las que dan los gitanos, no hay quien la dé como ellos. Y qué palmas son las que dan los gitanos, no hay quien la dé como ellos. Y los gitanos le dan el sabor, se forma el tabla o donde quiera que están y a la fiesta le dan su sabor. Y los gitanos sí tienen sabor. Y con las manos le dan el sabor. ¡Ole gitanos, ole gitanillos! Y ahora es que viene el palmo de mi rumbo a flamenca. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ole gitanos, ole gitanos! ¡Ole! Tiene sabor, ay sabor Ay, mi camilla Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la El sabor de la maquilla Yolay Talk about coloring That was Sabor Gitano By Tito Puente y su Orquesta With the vocals of Celia Cruz And Just to remind everyone That tomorrow 2pm to 4pm UK time Is DJ Saoco playing Hardcore Salsa He's a serious collector Based in Houston, Texas And he's originally from Venezuela Venezuela is one of the Top Salsero countries in the world So as you know Alright And on Sunday Same time slot Is DJ Ladiosa 2pm to 4pm And she's based in The In Russia And That's Salsa too So I'm talking about Salsa now Alright Most of the time I'm talking about Salsa Alright And so Don't forget to cast those programs Tomorrow And On Sunday And We continue With the old school Mod And listen to Quique Sepulveda Y su orquesta And a track called El Pago Barrique Bomba Este Pago En Cuerpo A ti Juaniqui Cagaduo Contigo Que ya que se repartan La suerte Con la caneca Ahora que se formó Tremendo bebé en el barrio Te quieres tú retirar Para siempre del trabajo No sé lo que vas a hacer Porque la vida del mago No tiene comparación Con lo que era su trabajo No No tiene comparación Con lo que era su trabajo Te toma diez palos de ron Como si fuera frambuesa Y un vasito de mami Le revienta la cabeza Y ahora para terminar Ya no vales un centavo Te pita la bala con los pies Y siempre vas puesta abajo Tú te pita la bala con los pies Y siempre vas puesta abajo ¿Qué pasará? Si trabaja el banco ¿Qué pasará? Si trabaja el banco Mira que ese tipo no sirve Ni pa' meter un par de clavos ¿Qué pasará? Si trabaja el banco Y esta mala es la situación Que no tiene pantalón Caballero y de camisa Usa un respajo ¿Qué pasará? Si trabaja el banco Aopéalo de la copa Que yo voy pa' el vallamón Y el pa' Ponce Y mira pa' Guaynabo ¿Qué pasará? Si trabaja el banco ¡Echa! Habla privy de Puerto Nuevo Gente La salsa latina Se impone Con buifredo en el trombón ¡Suelta! Que se pulga No hay que te creer Con la lumba ¿Qué pasará? Si trabaja el banco Ya no se te ve en la esquina Borrachón Y en la acera Solo queda que el cartón ¿Qué pasará? Si trabaja el banco Arranca y mete mano Saca la mano Y el bolsillo de rumbero O si no me arrajo ¿Qué pasará? Si trabaja el banco Si trabaja Si trabaja Si trabaja el banco Rumbero Yo me arrajo ¿Qué pasará? Si trabaja el banco El arrajo De tanto muerte en la mano Los bolsillos Se quebró de la cintura Great track You're listening to the Colors of Salsa Dura With DJ Ara And that was Quique Sepulveda Y su orquesta And the track El Vago And I forgot to mention That tomorrow evening You can also listen To good Hardcore Salsa With DJ Nilsson Diaz From 8pm Till 10pm UK time Please check Your local time zones So as not to miss The program Also I recommend That you come to our website OurSalsaSoul.com And click on The presenters page The schedules And so on And try to Get to know us better Okay And also come to the chat room And interact with the DJ Who's playing at the time If he's playing the music You like Okay Continuing with Hardcore Salsa We're going to listen To the Lebron Brothers Or Hermanos Lebron They are known With both names The English version And the Spanish version And a classic of theirs Called Saborea And this track is Loved in Cali, Colombia Saborea 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 Mi motu no mami Saborea Saborea Mi motu no mami Saborea Mi número es el que está Antes del cero y el uno Póngase en averiguar La cifra de ese montu no Saborea Mi motu no mami Saborea Saborea Mi motu no mami Saborea Si mi cigarro se acaba En el aire que da el humo Como en la música brava El sabor es el montu no Saborea Mi motu no mami Saborea Saborea Mi motu no mami Saborea Saborea Mi motu no mami Saborea Mi motu no mami Saborea Mi motu no mami Y verás que bueno es Saborea Mi motu no mami Saborea Saboreando Saborea Mi motu no mami Contigo Yo quiero bailar Saborea Mi motu no mami Será hasta la mal lugar Saborea Mi motu no mami Mami, mami De mi vida Saborea Mi motu no mami Saborea ¡Gracias por ver! 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 antes de que su partnership se sienta solidificada. Él grabó en el nombre de Ricardo Rey y luego se convirtió a Richie Rey. Great track from 1967. Hardcore. So, time to go to Venezuela and listen to the Venezuelan Masters Orquesta and a track called Despertar en Venezuela. Waking up in Venezuela. No quiero despertar en mi tierra, venezolano soy sui señor, y quiero regresar a mi tierra, su gente que está cordial, como olvidar a mi país y lo llevo en la vida y en mi corazón. Tierra que tiene sabor, gente bella y con amor, así es Venezuela, yo te invito al paraíso tropical. Vete, vamos allá para mi tierra. No quiero despertar en mi tierra, venezolano soy sui señor, y quiero regresar a mi tierra, con mi gente que está cordial, como olvidar a mi país y lo llevo en la mesa y en mi corazón. Está al norte del sur, es mi linda Venezuela. Vámonos, cantando te invito a mi tierra, porque venezolano soy de pura ceba. Yo quiero despertar en mi tierra, venezolano soy sui señor, y quiero regresar a mi tierra, con mi gente que está cordial, como olvidar a mi país y lo llevo en la mesa y en mi corazón. Mujeres que son hermosas, el hombre trabajador, cultiva la tierra, el campesino, y suda de sol a sol. Trabajando, pues sabe como si yo quiero despertar en mi tierra, venezolano soy sui señor, y quiero regresar a mi tierra, con su gente que está cordial, como olvidar a mi país, si lo llevo en la mesa y en mi corazón. Y que recuerdos tan bellos, esos recuerdos de mi tierra. Desde lo más profundo del corazón, estoy recordando a mi Venezuela, querida. Y por eso, mi coro esta noche dice así. Sigo soñando que desperto ayer mi tierra, país. Es una tierra tan linda y hermosa, sencillamente maravillosa. Sigo soñando que desperto ayer mi tierra, país. El árbol cuatro y las maracas con sentimientos lo llevo en el corazón. Sigo soñando que desperto ayer mi tierra, país. Tú allí encontrarás lo que quieras, y los paisajes un lindo amanecer. Sigo soñando que desperto ayer mi tierra, país. Sigo soñando que desperto ayer mi tierra, país. Venezuela es tu país, ay, quiérelo. Vivo soñando que desperto ayer mi tierra, país. Y si tú no conoces a Venezuela, te esperamos por ahí. Vivo soñando que desperto ayer mi tierra, país. El viernes a salir de la chamba, vengo una rumba, rumba, rumba por ahí. Y como decimos allá, ahora es cuando, con Venezuela Master a Orquesta. Y hoy es lo que traigo para ti, nada más que Lorenzo Barriendo en el bajo. Lorenzo Barriendo. Lorenzo Barriendo. Lorenzo Barriendo. Lorenzo Barriendo. Lorenzo Barriendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Ese aplauso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 That was Javier y su Charanga and his version of Me Voy Pa Morón with Pupi Legareta and Johnny Pacheco and Fajardo on the flutes. Great Charanga, great track and a classic one for people to keep in mind if you're collecting salsa and if you like a Charanga format to have it. If you're a DJ, I would suggest you have at least a couple of versions of that track. Me Voy Pa Morón. All right. Deborah, I looked in the chat room a while back. Deborah, who's in the chat room, reminded me that she missed the dedication I did to her. My fault because I should have waited for her to send me a message, say hello, before I dedicated the track to her. But I didn't. I thought she was listening. So Deborah, the next track is for you. It's called Comienzo Una Nueva Vida. I Start A New Life. Okay. And it's by Los Hermanos Moreno. And it's an interesting track because it's melodic without putting people to sleep. It's melodic, but with fuerza, with force. Enjoy. Enjoy. Quiero empezar otra vida, y lo haré lejos de ti. Desde que te conocí, llevo en mi alma una herida. Difícil será olvidarla, pero yo lo intentaré. Por mi bien, si yo me quedo a tu lado, si yo me quedo a tu lado, a la tarde volveré. Música Olvida la corazón. Música Porque no vale la pena, el querer a una mujer, el querer a una mujer, que no sufrió tu condena. Música Olvida la corazón. Olvida la corazón. Olvida la corazón, porque no vale la pena, el querer a una mujer, el querer a una mujer, mira, que no sufrió tu condena. Olvida la corazón. Olvida la corazón. Olvida la y olvídala, porque no vale la pena. Música Olvida la y olvídala. Música Música Olvida la y olvídala. Música Música Oye Willy, que te ofrezas a mujer, eso yo creo que tú te vas a sacar de la cabeza. Olvida la y olvídala. Música Olvida la corazón. Música Olvida la y olvídala. Música Olvida la y olvídala. Música Olvida la y olvídala. Música 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 No vale, no, rejala, no, no No vale la pena Que tú no vales, que tú no vales, que tú no vales ni un pello No vale, no, rejala, no, no No vale la pena Aunque te brista de seda y aunque te brista de moda No vale, no, rejala, no, no No vale la pena Que no Yo That was called Comienzo de una Nueva Vida Start of a New Life By Los Hermanos Moreno And I dedicated that to Deborah Who's in the chat room, Deborah Well, I'm glad you enjoyed it And she was in a bathtub actually taking a bath and enjoying her Friday That's good, that's good They were, I will try to concentrate on my work now Oh, by the way, DJ Anthony Puch is in the chat room He's taking over next at the end of the hour with some fantastic Cuban music Anthony, welcome to the program I'm glad you're here in the chat room And since you're here, my friend, I'm gonna dedicate the next track to you It's by an artist called Armando Son Jimenez Jimenez, excuse me Armando Son Jimenez And he's Colombian but based in the USA And this track is called La Humanidad There are quite a few tracks called La Humanidad But this one also has other versions This is relatively an updated version Enjoy Anthony, this is for you Cause you're here Are you there I know Fair Yeah, yeah, there are There isumin his Ang watch That Ifата You But withまり You Who Y tiran pa' el zapapón Que humanidad, ay oye mira pero que humanidad Todo es cuestión de interés Si no les sirves pa' algo Le tratan requete bien Pero si no les das nada Se van en un santillave ¡Oyelo! ¡Qué humanidad! ¡Qué falsedad! Así son las cosas de la vida Es la pura realidad ¡Qué humanidad! ¡Qué falsedad! Que cuando, que cuando tú tienes dinero Te ofrecen de todo en cantidad ¡Qué humanidad! ¡Qué falsedad! Pero si no tienes, no tienes nada Te dicen pa' afuera, échate pa' allá ¡Qué humanidad! ¡Qué falsedad! Y en estos días hay gente mala Hay gente mala, falsa de verdad ¡Qué humanidad! ¡Qué falsedad! ¡Vaya pa' encima! ¡Vaya pa' encima! ¡A la verdad que... Que mucha mala gente hay! ¡Oh, oh! ¡Puaya! ¡Vaya, chavo! ¡Vaya, chavo! ¡Vaya, chavo! ¡Vaya, chavo! ¡Vaya, chavo! ¡Vaya, chavo! Un, dos, tres, tocalo bonito Agínalo Vamos, gente, baila Llora nomás, llora nomás Si te ha fallado la humanidad Llora nomás, llora nomás Si te ha fallado la humanidad ¿Por qué me va a llorar? Llora nomás, llora nomás Si te ha fallado la humanidad No, 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 no Si te ha fallado la humanidad A mí, a mí no me venga con cuentos Tú eres un falso, mi socio, échate pa' allá Qué humanidad Qué falsedad Creíste que a mí me engañaría pa' balao Te conozco hasta la hoja que venga disfrazado Qué humanidad Qué falsedad Vive, vive, vive tu vida con calma Y ten cuidado con la falsedad Qué humanidad Qué falsedad Ahora me voy, me voy con mi rumbita sabrosa Pa' que la goce con la humanidad Qué humanidad Qué falsedad And that track was for Anthony Puch Who will be taking over soon At the end of the hour With some fantastic Cuban music He's new to OSSR, our Salsa Soul Radio So please stay tuned and support his program And listen to his music After his program at 8pm UK time It's Mark Huddleston with his Salsa Bachata Kizomba program The mix and also some Cuban music He'll be playing And followed by what I see here at 10 o'clock Is DJ Jim Lane Who plays some fantastic music as well Funk, jazz, soul, that kind of music Really good stuff So if you're not going out on Friday night If you're sinners and you're not going out You're staying home Stay tuned to OSSR And let us entertain you Before I forget For the Salsa fans out there Monday evenings 8pm till 10pm UK time is DJ Sabroso On Tuesdays 8pm till 10pm Is DJ Valerie Salsa On Wednesdays is Johnny Beats Alternating with DJ Susanita From 8pm till 10pm On Thursdays is DJ Greg Wright From 8pm to 10pm again Remember that time slot UK time And Greg Wright plays some great music Because I've heard his music I know he plays some great music And on Fridays of course Is myself from 4pm to 6pm UK time So plenty of Salsa on OSSR And plenty of Cuban music The Cuban side of it Which is what Anthony Putsch Will be taking care of From now on After the end of the hour Of course there is There are other DJs Great Salsa Cuban Salsa DJs Like Del Salerio Richard Fallon Gavin Darren And so on And I believe Yes Mark Huddleston As well plays some great Cuban music And more DJs I cannot mention all the Salsa and the Cuban DJs But some fantastic talent On this station Also great soul music Jazz funk and so on People such as Victor Anderson Wayne Plenty of people Come to our website That's the best way Come to our website OurSalsaSoul.com And get to know The presenters And the schedules So that we can Help us fulfill Your musical needs Okay We heard some Modern Colombian Salsa I'm gonna play Classic Colombian Salsa A track called Arepas con Arroz By the way of Michi Sarmiento Y su Combo Bravo Arepas con Arrepa Y a donde Juan Canole Arepa de Arroz Arroz Y a volador Arepa de Arroz Y a volador Compreme caserita Lo que a ti Te traigo yo Arepita tan bonita La arepita de arroz Arepa de Arroz A dos chavos La dos Arepa de Arroz A dos chavos La dos Si te gusta Me lo dice Porque aún Me queda más Si tú ves que no son caras Son dos chavos Nada más Arepa de Arroz A dos chavos La dos Arepa de Arroz A dos chavos La dos La rumba buena Te llama Y yo te voy a invitar Te comes una arepita Y te pones a cantar Arepa de Arroz A dos chavos La dos Arepa de Arroz Arepa de Arroz A dos chavos A dos chavos La dos A dos chavos Yo traigo arepa Arepa de Arroz Yo traigo arepa Pa'l Yo traigo arepa Arepa de Arroz A mi mujer no le gusta Le gusta el brollo Yo traigo arepa Arepa de Arroz Ay, qué rico, qué rico Yo traigo arepa Arepa de Arroz Para bailar, pelé Ajá Ajá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!